Después de que falleciera la madre de Whitney Thor, se ha mencionado por diversos sitios que Whitney ha entrado en depresión y está triste, tras el fallecimiento de su mamá donde Whitney durante varios días no había querido salir de casa, sin embargo no se dejó caer y dijo, que recuerda cuando su madre le dijo que cuando falleciera, ella la visitaría en Cardenal Rojo, por lo que Whitney, el día de su ataúd de su madre, reveló que le dejó una nota donde decía, por favor vuelve a mi y envíame una señal, por lo que dijo que había después un Cardenal Rojo en su patio, debido a que ella instaló un comedero para pájaros, y si llegó ese Cardenal Rojo a su patio, cosa que hizo que Whitney retomara vida, que mientras estaba ese Cardenal Rojo ahí, se quedó el tiempo necesario para contarle la historia a su papá, y que dicha conversación la tiene grabada, pero que ese momento la consoló y la hizo sentir bien, de ese oscuro momento que estaba viviendo, por lo que después retomó su vida sabiendo que su mamá siempre seguiría ahí con ella, y Whitney, después revelase que pudo salir, y ahora todo está manteniéndose ocupada con su papá, que los dos están saliendo y haciendo de todo para mantenerse ocupados, en algo juntos, Whitney dijo que ella, quiere proteger a su padre, y han estado juntos haciendo ejercicios, pues Whitney después del fallecimiento de su madre, cayó en un oscuro momento, y ahora después de ver al Cardenal Rojo, del cual dijo su madre que la visitaría, como un Cardenal Rojo, después de que Whitney lo viera, ella decidió continuar con su vida, y dedicarle tiempo a su padre, pues esto se ha sabido recientemente. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. Gracias.